Bien, mira, al final jugamos contra un buen equipo, que se notó un poco la ventaja que nos lleva en la parte física y de trabajo, pero yo estoy tranquilo, la verdad, porque sabíamos que las primeras dos o tres jornadas nos va a costar o como nos está costando en la parte física, pero después el equipo vuelve a mostrar el fútbol, el segundo tiempo jugamos mucho mejor, el primer tiempo yo creo que ellos nos presionan bien, no nos dejan salir jugando y el segundo tiempo mejoramos, mejoramos en ese aspecto y creo que ellos en el primer tiempo tienen la posibilidad de hacernos gol, no concretan y nosotros al final ahí tuvimos una muy clara, pero bueno, erramos y no queda, valoro el esfuerzo que está haciendo el equipo, valoro otra vez el compromiso que tenemos de no perder en casa, y creo que parece que cumplimos dos años sin perder aquí en casa, y eso es importante, digo, no me siento contento porque me hubiera gustado que hubiéramos sumado los tres puntos, pero al final, te reitero, tranquilo de que el equipo va a ir creciendo.